¿Sabes qué pasó? Yo soy un cabello de niños y me he quedado en un cabello ¿Un cabello? ¿Un cabello? ¿Un cabello? Un caballero, ¿no? Bueno, así hablo el cabello y me dije, mira, son unas tardes entonces voy a trabajar aquí un mes de mayo y ahí se acabó pero tengo un depacable en la cocina del depac y tengo... ¿Ya sabes qué pasó? Se bajaba conmigo, ¿no? Se robaba mucha plata ¿Me robaban conmigo? No entras, no se puede llevar a su mesa pero no llevaba música pero no llevaba casi mil dólares por mes ¿Y por qué? Si anotas de venta si anotas de venta si anotas de venta las en las mesas y se puden estar a un poco ¿Ya? El vino, las estrellas, y ahí la sepultura y el condensador de la piscina, 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 la piscina. El vino, las estrellas, y ahí 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 la piscina. a desarrollar